Vamos a manejar lo que es un almacenamiento interno de 64 GB Vamos a manejar una pantalla 6.26 pulgadas HD+, aspecto 19 novenos Vamos a manejar tres cámaras principales, una de 16 megapíxeles una de 5 megapíxeles gran angular de 120 grados me permite abarcar mucho más espacio sin necesidad de movernos y una cámara adicional de 2 megapíxeles que me sirve para modo desenfoque o modo bokeh como lo llame sensor de huella multifuncional hasta para 5 huellas diferentes vamos a manejar adicionalmente a eso un sonido de TSX, un sonido envolvente como si nos encontráramos en una sala de conciertos vamos a poder percibir hasta el más pequeño detalle de nuestros audios certificación militar 810, nos va a resistir lo que son caídas y golpes en las esquinas 1.5 metros sobre superficies planas como pisos de madera y demás en las esquinas, nos va a soportar también de pronto lo que es humedad tanto corporal y lluvia de brisa vamos a soportar adicionalmente a eso lo que es certificación militar lo que son caídas y golpes, adicionalmente a eso lo que son vibraciones también y altas y bajas temperaturas, choques directos de temperatura en la pantalla altas y bajas temperaturas hasta 62 y hasta menos 20 grados centígrados podemos cambiar de un ambiente a otro sin ningún problema batería de 3500 mAh de muy buena duración viene totalmente en esta tonalidad, color azul o color negro como lo podemos ver acá en esta tonalidad y batería como les decía 3500 mAh, sistema operativo Android 9 y un procesador de 8 núcleos MediaTek 6762 a una velocidad de 2.0 GHz perfecto, gracias